En República Dominicana el teteo no se puede acabar Tráeme un brugal de esos que están mandando gente al hospital Quiero pilas de cerveza y todo el alcohol que se pueda ligar El canela para que me ponga malo no lo podemos dejar Romo, voy a mango un flow pa' ponerme a peluche Y frenar con mi componente en la playa Con un semillagui que te da kilómetros Captivando mujeres no falla Después para el hoyo en ese clandestino Las mujeres se pasan de la raya Me la llevo de tren unos días pa' una cabaña En República Dominicana el teteo no se puede acabar Tráeme un brugal de esos que están mandando gente al hospital Quiero pilas de cerveza y todo el alcohol que se pueda ligar El canela para que me ponga malo no lo podemos dejar Romo, body, romo, body, romo, body, romo, body Romo, body, romo, body, romo, body Romo, body, romo, body, romo, body, romo, body, romo, body, romo, body, romo, body El tuerto que le queda frenó a la policía Miré como todo el mundo se me alaba Mangué mis dos botellas, paté en palomería Y pegásela el primero que me hablara Me senté en mi montura, prendí, arranqué Que me estaba dando pasa vaina rara Tres chantíes se enseñan en la esquina que me la llevaran En República Dominicana El teteo no se puede acabar Tráeme un brugal de esos que están Mandando gente al hospital Quiero pilas de cerveza Y todo el alcohol que se pueda ligar El canela, para que me ponga malo No lo podemos dejar Romo En República Dominicana El teteo no se puede acabar Tráeme un brugal de esos que están Mandando gente al hospital Quiero pilas de cerveza Y todo el alcohol que se pueda ligar El canela, para que me ponga malo No lo podemos dejar Romo Yo soy Alta Norte, el chamaquito Info produce Dile tú, todo el que rompe Carte la mare Romo Alto voltaje M16 Manguera la para Riggi Tarly en la percha El menor en el C DJ Everson Romo Mayero Jainita M16 Family Flow de VN Romo M Mul o M16 Family M16 Family M16 Galaxy M16 Baby M16 жест M18 Micru M15 Eagle